Vivo en un lugar Que despierta bajo el mismo sol Entre millones de corazones Que palpitan con fuerza Y hacen que la tierra tiembla Esa gente está cansada De crisis, miseria y guerra Van a gente que trabaja y piensa Trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan Pero suelen ser las que más tardan Gente que quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera Que son las peores consejeras Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Pa' que se vayan esos vampiros Y así se abran nuevos caminos La tierra tiembla 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 Me voy de aquí hasta que revienta Y no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un ancestro africano Tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llama niño Y él no entiende del racismo Solo pide que le dejen tranquilo Mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo Y el sur se ve más Así mismo se están echando ¡Sí! ¿Qué pasa en la calle? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Zapaté! ¡Mierda! 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 Venezuela y su gente en todo el planeta ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!